La recepción de parte de los jugadores ha sido buena y estamos muy contentos con lo que vienen haciendo hasta ahora. Así que nada, creemos que llegar a un lugar así motiva como para trabajar y estamos muy felices de poder estar acá. Primero tenemos que ver qué vamos a hacer con la cantidad de jugadores que quedan, con lo que nosotros veamos acá y a nuestro criterio pensemos que son potables para lo que viene y después sí pensar en la cantidad de refuerzos. Obviamente que refuerzos van a venir, pero como le dijimos a los jugadores depende de lo que nosotros veamos acá cuántos. Depende de ellos, lo que nosotros vemos en ellos potencial como para que sabemos que lo tienen, pero si lo demuestran ahora y vemos la cantidad de jugadores que vendrán será menor a la que pensábamos. Si alguno se puede cerrar lo antes posible mejor de algunos de los nombres que nosotros les dimos, pero la mayoría de los jugadores hoy tienen contrato hasta el 30 de junio en otros clubes, así que hay que esperar por la mayoría y a partir de julio vamos a tener tiempo seguramente de que lleguen y pensar en trabajar para el inicio del torneo. Nosotros estamos muy contentos con lo que tiene hoy el club, Ramiro ha tenido un año bueno, no ha sido el mejor porque el equipo no ha tenido el mejor año, entonces no hay uno responsable, pero es un arquero que nosotros confiamos mucho, nosotros los dos chicos también, tanto en Piscina como en Tagliamonte, así que creemos que estamos bien. Si se llega a ir alguno porque el club se debe beneficiado, recién ahí pensaremos en traer otro.